Hay adversidades, es la realidad que la estoy lavando, se lo lavo con flor. Hallaremos ruido en busca de la paz, noches complicadas no van a faltar, no van a faltar, pero por amor es que tengo esperanza de que estés feliz. Vean, me solté el pelito, ayer me lo peiné bien rico, familia tenía tanto nudo en el pelito, así que me peiné bien cool, quedé bien fresquita, un día más, ya vestidita, lista para empezar este nuevo día, dándole gracias a Dios por este día, gracias Señor por este nuevo día, cuida a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro alrededor, pero estén todos ustedes también muy, muy bien, les deseo un excelente día, un bonito miércolesito rico, mitad de semana, parece el lunes, sí, chiquilla, para que la tele todo. Y me voy a poner a hacer la limpieza, tengo que doblar ropa, o echar a secar ropa, tengo listito ahí para hoy día, familia, porque como ustedes saben empezamos el reto, así que tengo que estar lavando el uniforme, el uniforme de gimnasia, nuestra ropita, así que nada, pues voy a secar ropita y me voy a poder hacer el quehacer, limpieza rápida, rápida, pero bien, y también en la pieza del leito que le hace faltar, tomo, así que, bueno, empecemos con este nuevo día de vida. Y bueno, mi familia hermosa, comienzo mi día lavando familia, pero ya lavo la lavadorita mientras fui a dejar el leito, así que me pongo a echar ropita a la secadora, así voy avanzando en este día, mientras echo a secar, a lavar, yo continúo mi día, así yo puedo continuar mi día tranquila, mientras se lava, mientras se seca, en la casita, adentro, con el quehacer, la limpieza, organización, y ustedes saben, el día a día, el diario de todas las dueñas de casa, que tenemos que limpiar, ordenar, mantener nuestra casita bien ordenada, nuestro hogar bien limpiecito. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, una vez que ya he hecho a lavar y a secar mi ropita, ya me propongo a limpiar adentro de la casita, a hacer el quehacer dentro de mi hogar, y siempre comienzo ordenando mi living comedor, no sé por qué, pero cuando no comienzo la pieza, o ya la tengo hecha, sigo por mi living comedor, para que ya se vea más ordenadito, aquí ya a la entrada de la casita, me gusta mantener limpiecito y ordenado, así que una buena ordenadita al sillón, una limpieza a la mesa, la mesa de vidrio, que sí, así es que limpiarla todos los días, chiquilla, cada rato, unas tres veces al día, más o menos, la otra mesita con lustramuebles, ordeno bien mis silloncitos, lo inflo un poquito, los cojines, y de ahí cuando tenga mi casa bien ordenada, ustedes saben que barro siempre de adentro hacia afuera, siempre, siempre, siempre así, chiquilla, toda la basurita de adentro hacia afuera, así que vamos abriendo las ventanas para que dé mucha, mucha, mucha energía, para que entre lo bueno y salga lo malo, así que así continúo mis quehaceres en el hogar por la mañana. Amén. 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 Y bueno, mi familia, ya estamos avanzando ya con la limpieza de nuestro hogar, como vieron, ya partí por mi link, me doy para más o menos ya al entrar que se vea más limpiecito, el chasco ayer vomitó, yo creo que ande se lamió, se le fue un pelito largo, quizás mío, porque ayer me peiné, y le dio asco y vomitó cuando desperté, estaba todo vomitado en el comedor, en el living, como que iba vomitando, iba caminando y dejó harto vomito. Así que limpie bien, entre comillas, porque barrí nomás, ahora voy a trapear, pero primero voy a hacer lo que es mi pieza, la pieza del leito y la cocina que tengo que limpiearla bien. Y al baño ya le tiré el cloro, ya me dejé reposando para después pasar el pañito y dejarlo tiquitaco para que no huela cantina, familia. Y vean esta coña mamonita que nos está mirando ahora mismo. Y bueno, mi familia hermosa, estoy esperando que termine el secado, ese lavado para ir a atender, porque el otro no lo voy a secar ahí, yo abarrí un poco aquí el jardín, ahora me voy a ir para la cocina, para ir a ver mi cocina ya, como se merece, como Dios manda. Bueno, no sé si a la cocina o a mi pieza, porque a veces prefiero ir a mi pieza, no sé por qué, siempre cuando ya tengo la cama hecha, está como todo guay. No sé si ustedes piensan lo mismo, déjame en los comentarios, que es lo primero que tú haces y te relajas. Yo, mi pieza, ahí me relajo, siento como que está todo guay. Bueno, mi familia hermosa, acompáñame a seguir con estos quehaceres de día lunes, con olor, no, día miércoles con olor a lunes. No, ya familia me vine acá afuera a limpiarle su adenero al yaquito, se lo estoy lavando, siempre se lo lavo con cloro y todo esto, siempre le estoy comiendo la arenita y aproveché de regar las plantitas. Y aquí andamos, vean, ya está cochinita aquí, hay que darle un poquito de amor al jardín de nuevo, pero yo creo que eso ya mañana. Mañana, los jueves como que siempre limpio el jardín, no sé por qué, para que el viernes maneja bien limpio. Vamos a echarle agüita porque no llovió, así que vamos a tirarle agüita a nosotros. Mira, ahí hay un arbolito en este macetero, no sé si se logra apreciar bien, tiene un arbolito. Este me lo regaló mi cuñi, ese arbolito que estoy, pero no ha crecido mucho, quizá donde está el macetero y no le gusta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya familia, ya me vine de regar adelante y ahora le limpié el arenero y le estoy echando arenita nueva al yacondo para que tenga su bañito limpiecito. oigan mi familia hermosa, ya me entré, ya vieron que le limpié el cagadero al yacondo, tiré suavizante a la ropa, ya estoy más o menos tiquitaca, ya tengo el jardín afuera, la calle barrida, limpia, aquí también, solamente me falta. Vean familia, me queda lavar esas tacitas nomás, no son tantas, así que rapidito me voy a echar la cocina, pero aquí tengo que hacer las dos piecitas, esta es la que tengo que ponerle más amor a la pieza del leo, ya le cambié las sábanas. Y aquí familia, voy a hacer mi piecita rapidito, así que a la cuenta de 1, 2, 3, esto va a brillar. Ya chiquillas, vean, así voy avanzando en la pieza del leo, ya pasé cera, pasé podre, limpie bien los muebles, el escritorio también, ya subí la bici, le subí su sillita para limpiar bien el suelo, dejé bien ordenado todo, miren, se le cayó la L, así que se la tengo que pegar de nuevo, voy a esperar que se seque bien, voy a continuar aquí por la cocina, tengo un poquito, son las puras tacitas, lo otro tengo que secar, está seco, guardar nomás, y al baño también ya lo tengo, pero espectacular, limpiecito, así que voy avanzando familia, porque tengo que trapear, aún no he trapeado, miren la hora que es las 10, 20 y he estado mueve que mueve, y no he parado, que se las lavo aparte, todo lo que es del trabajo se lo lavo aparte, y como le voy lavando al tiro mientras va trayendo, así que no se le acumula tanta ropita, le tengo polera para todos los días, pero se las voy lavando así al tiro. Tiene los otros brullines limpios, el otro polero limpio, así que le laveso al tiro, y a esto lo tiro por color, porque la ropa del trabajo en manos se la tiro aparte, así que me faltaría esto, y bueno, así vamos avanzando, voy a continuar con la cocina y el baño familia hermosa, la cocina y el baño, así que démosle por aquí. ¡Gracias! 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 Ya familia, ya trapeé, ya dejé bien limpiecito, miren acá todavía se está secando, pero ya está la casa ya, pero con un olor súper rico, ya limpie bien, porque el Ya cuando tenía todo vomitado ahí, tenía vomitado acá, así que limpie bien, saqué la alfombrita, obvio. Corrí todo, dejé bien limpiecito toda la cocina, la pie en la casita, el baño. Miren, ahí todavía se está secando el piso para después poner la alfombrita. La encimera, toda limpia. La pieza del hijo también en su lugar. Y la mía también ahí en su lugar, ya cuando está durmiendo, paseserita, poet. Vean, quedó todo bien limpiecito, también limpie el refrigerador. Todo, todo, todo en su punto, en su lugar, familia. Bien limpia la cocina, fui a botar la basura. Y así está, tengo que limpiarle ahora el este del yago que le cayó un cereal al agua. Así es, así como está por este lado. Por este ladito. Bien, es que se ve hermoso. Y es que se ve bonito. Mis días, mi familia. No, no es que sea mío. Es que, eh, mi cielo de aquí del living. Vean. Y es para la once y acabo de terminar la limpieza, familia. Yo me voy a tomar mi cafecita ahora y voy a trabajar un ratito. Y eso es lo que voy a hacer. Quedo bien limpiecito, que es como me gusta, chiquilla. Y vean qué hermoso se ve en el cielo. Oigan, familia hermosa, ya llegó mi gordo. Hicimos el reto, ya hicimos el laico la chiquilla. Ya preparé comidita. Bueno, hice una cremita de zapallo, una ensaladita a las chilenas. El chaco volvió a vomitar. Y por aquí también preparé, ah, ya les mostré, una sopita crema. Crema, perdón, crema de zapallo. Vean. Cremita de zapallo, es así como queda. Real cremita de zapallo y eso verdecito es cebollín. Les recomiendo al 1000% que le echen cebollín. Y por este otro lado ya estoy calentando mi almuercito, pastel de choclo. Así que nada, voy a limpiar ahí donde ensució el chaco que volvió a vomitar este niño. Y bueno, amigas, se fue el gordi. Así que me pongo al tiro a recoger la mesa. Y grabar esos platitos al tiro para dejar limpiecito porque tengo que terminar de trabajar. Son las 2 y el leito son a las 3.25. Así que tengo una hora para ya ponerme al día y terminar con el trabajo antes de ir a buscar al leito. Miren, me quedé con la ponedita del reto porque hicimos el reto. Que después voy a hacer una rutina de ejercicio igual. Y eso. Así que a trabajar. Primero, retirar la mesa, lavar los platos, trabajar yo creo que unos 40 minutos porque me va a demorar lavar los platos unos 10 minutitos. Así que así va avanzando nuestra tarde. Estaba exquisito el almuerzo. Exquisito. Gracias. Bueno familia, ya terminé de trabajar. Lo que voy a hacer ahora, dije el tatami puesto porque me voy a poner a hacer una rutina de ejercicios. Hoy día no nos toca ejercicios, solo nos toca el reto. Pero igual ya tengo ganas de hacer una rutina de ejercicio. Voy a cambiar el tatami, sí, lo voy a poner de lado. Y eso. El leito está durmiendo, así que para darnos ánimo ya le di su remedio. Está descansando ahora. El yaco también se quedó dormido. No sé si andará un pinche virus dando vuelta aquí. Pero bueno familia, me voy a poner a hacer una rutina de ejercicio. Así que ánimo, motívense. Si a veces no tienen muchas ganas, hagan algo que las motive, algo que les dé ganas. Que anden con ánimo. No es rico así como achacarse, andar como bajoneada, como que en el sillón, consumiéndonos. Paremos, no hacer cualquier cosa por la vida. Aquí ya por lo menos tengo bien bonito. Así que me voy a poner a hacer una rutina de ejercicio. La voy a dar un ratito más y les voy a mostrar un poco de mi rutina. Así que me voy a pasar una u otra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.